¿De acuerdo, Elvia? Pues sí, tenemos presidente para rato y muy, muy, muy sano, ya quisieran muchos conservadores, bastantes jóvenes de las filas del conservadurismo, tener el ritmo de trabajo, tener la capacidad física y mental que tiene el presidente López Obrador, y bueno, ya se suma también a la mesa, bienvenida, Miriam Martínez. Hola, mucho gusto a todos, gracias, saludos. Pues aquí sumándome a la a la plática, este, Antaria, es un gusto saludarte, saludados a los demás compañeros, simplemente creo que sumando a lo que nos está haciendo nuestras aportaciones, nuestras compañeras, no hay propuesta, la oposición no tiene ningún tipo de propuesta, y lo único que están haciendo ahorita es colgarse, denostar a nuestra figura presidencial, y buscan crear una infodemia, una una desinformación total sobre lo que se está realmente haciendo, como lo reitero, no tienen propuesta ni argumentos, entonces están moralmente acabados, derrotados, y lo que están haciendo es tratar nada más de apostarle a la desinformación, entonces creo que igual que las compañeras, el presidente está mostrando una gran fortaleza, un mayor crecimiento, y todas las situaciones que están haciendo pesan, entonces ¿qué es lo que hacen? Apostar a la desinformación realmente. Así es, Miriam, y senador Antárez Vázquez, nos escriben aquí en el chat, un tipo dice, nuestra querida reina, un tipo dijo en el chat anterior que AMLO estaba paralizado, le contesté que él era el que tenía el cerebro paralizado, y es que, por ejemplo, en el caso de la RACI, yo creo que excede los límites, pues, del propio conservadurismo, porque se pone a dar en su programa una serie de detalles que el presidente tiene paralizada la parte derecha de su rostro, que no podía ya caminar, que el amigo del primo del vecino le había comentado que el médico del hospital tal le acababa de dar la información, son unos tipos realmente miserables, senadora, y pues bueno, por más que caigan en el ridículo, lo que ellos quieren, aunque sea por 24, por 48, horas, generar incertidumbre entre la gente. Efectivamente, Marcelino, es así, como tú dices, son miserables, pero mira, algo que es muy importante que la gente pueda reconocer, es decir, las personas que trabajan con mentiras y que pretenden manipular a la gente, lo hacen con base en una serie de pseudo-argumentos, con base en una autoridad asignada a alguien, por ejemplo, a este tipo, el Alarraqui, o también vi por ahí tweets muy patéticos de Claudia X. González, y cosas así, ¿no?, de los comunicadores de siempre, o pseudo-comunicadores de siempre, pero no presentan una sola evidencia. Como bien dices, les dijo el primo de un amigo, te digo, a mí me dio ya mucha risa esto de que es que un comunicador recibió un correo anónimo en donde le decían eso de la parálisis del presidente. Entonces, esas ni siquiera son fuentes válidas. Todos los periodistas saben que ellos tienen que verificar sus fuentes y pues cualquiera puede mentir en lo que sea, ¿no? Y en un asunto tan delicado como es la salud de un presidente de la república. Es todavía más patético que hagan esto, ¿no? Pero es importantísimo, ahora sí, que como un ejercicio de pedagogía política, que el pueblo de México sepa reconocer las fake news, porque de pronto a veces también hasta la banda que está súper comprometida se compra esas tonterías que dicen, ¿no? Esto del presidente, entonces a mí me ha escrito mucha gente, estamos muy preocupados por la salud del presidente. Pues a todos nos importa, por supuesto, la salud del presidente, pero estén tranquilos porque está, pues sí, como se siente mal una persona, a todos nos ha dado una gripa fuerte, a muchos nos ha dado COVID y pues se siente uno mal, pero eso no quiere decir que sea una enfermedad grave que esté poniendo en riesgo su vida y además está, es que no, porque no ha salido a hacer ningún video. Oigan, pues se siente mal, tiene derecho a dormir. Sabemos las personas que nos ha dado COVID que esta infección genera mucho cansancio. Él ha tenido fiebre, la fiebre es, pues ya saben, a todos nos ha dado fiebre en algún momento y sabemos que se siente uno muy mal. Entonces, démosle chance de reposo, pero ya lo han dicho, fíjense bien, con conocimiento de causa, lo ha dicho el doctor Alcocer, que es el secretario de Salud, lo ha dicho, por supuesto, el secretario de Gobernación, lo dice ahora Beatriz Gutiérrez Müller. Entonces, ¿por qué a ellos no se les debe creer? Y a las Raqui y a Nexas y Conexas, si se les creen sus anónimos y lo que me dijo el primo de un amigo y tonterías así, ¿no? Entonces, es por eso muy importante que estemos alertas y que ayuden a desmentir este tipo de cosas. Así es, senadora, estar alerta y estar combatiendo esta desinformación porque, pues, también, como usted dice, el presidente tiene derecho al reposo, tiene en estos momentos, pues, un descanso forzado bien, bien merecido porque sabemos actividad diaria que no descansa ese pobre hombre todos los días por trabajar por nuestro país, por toda la gente. Elvia Martínez, como lo comentaba Miriam, pues, la oposición también a falta de proyecto, a falta de un liderazgo visible, a falta de tener clic con la ciudadanía, pues, recurre, como lo calificaba la senadora Andrés Vázquez a la necropolítica.